hola amigos los canarios hola amigos de youtube que tal como estais pero que bien yo estoy muy contento diréis por qué ahí va a darle un pisado un pisado de primera ahí está ahí lo tiene este va de lío un higuerito pisao ahí está lo que voy a probar con la con la agata o para una hembrita que tengo ahí y mirad el acabo de echar ahora mismo los que están consultados ahí está ahí está y era un piso de primera diréis porque un piso porque voy a enseñar una cosa los primeros vistos los primeros mitos llamando ha sido llamando ha sido los primeros vistos y estoy muy contento muy muy contento mirad por ahí yo lo voy a vender esto es yo no es decir vamos a hacer es que no quiero si vamos a carlos porque si hace yo mira cómo está vamos a intentar que enfoque buena madre que no me deja de ver los pisiones ahí están los primeros mitos y uno salió blanco eh es de blanco eh y ese es blanco y ese es blanco ese es blanco ese es blanco ese es blanco blanquito yo no estoy mirando a través de la de la de esto donde estoy grabando 6 ahí está me están haciendo los primeros vistos bueno señores lo dicho porque voy a hacer por aquí porque no me gusta yo no tengo tiempo de educar los higueros no tengo tiempo no tengo tiempo que quiera después de haberlo anillado yo con mi anilla que quiera los niños de jirguero tanto de este del otro o a otra hembra que le voy a hacer pisao voy a echarle a tres hembras que tengo a tres que quiera pichones pichones de mitos que me lo diga porque yo no lo voy a educar lo puedes poner a cante limpio cante campero en cuanto estén anillado lo puedes llevar poner un contacto al teléfono que voy a poner aquí yo lo podéis llevar porque porque para mí esto era un reto el zacami esto era un reto ahí está para que dudo de mí para que no sé qué mirar fer tv que por cierto mirar aquí lo que voy a enseñar ya voy a hacer un repasito por aquí unido por aquí de higueras esto está también buscando para hacer nido que no le pondré en materia que estuvo allí limpiando está estar ya metiendo cosas para hacer nido y mirad que ya hay mirad 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 diréis una puta locura aguanta estar loco estoy loco la verdad que lo he dicho a ver y ven por allí pero es que no quiere estar no les quiero porque está así que me va a sacar a un pari eso no es una vista eso es una mayo eh una inguera mayo ahí está con dos con menos de cita empieza o no no necesita pina o no pero yo lo veo ahí porque porque eso es difícil pero ahí está la mayo de día mire y bueno lo metan no diría cuál porque no porque la cosa difícil me gustan los retos los retos es un también un reto los mixtos en un reto y lo tenéis y saca los higueritos también un reto o mira ahí lo tenéis sacando los primeros mixtos ahí está sacando los primeros mixtos una campeona vamos a ponerla ahí ya está comiendo y ahora está levado de comer y como siempre haciendo unos poquitos más el móvil que no para y ahora viene por aquí y esta de aquí me están haciendo esto no un no para lo de los huevecillos y que se están haciendo otro por ahí otro por aquí otro huevo estos señores esto no para este año bueno este año es bueno amarillo la blanca de calidad por ahí pero de hecho porque está ahí con la cabeza que no me ha gustado nada de nada amarillito a la blanca en condiciones bueno y pero bueno ahí hay cuatro cuatro esto no para bueno señores espero que le deis un super like para la gente que me dice que esto es un reto donde se habían metido donde que estaba haciendo Juan a lo tenéis señores que no se trata de aprender de preguntar de ver de poner sobre todo cariño si le ponéis cariño e ilusión y dice joder no quiero limpiar porque no sé qué pero después tuve estas cosas son las que te alegran el día a ver ya estaba para y metía el lado de comer y le está dando el comer mira 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 cómo era de comer mira cómo era de comer veis la veis por ahí que esta puta lo veis ya está dando el comer lo han visto a ver a ver a ver a ver a ver es que sé que no se ve a ver veis la hembra por ahí que no está metiendo el nido ni hasta la parte de abajo lo veis ahí le está dando el comer vamos a ver a la tranquilita toma ahí toma un reto ahí ahora la próxima es sacar uno porque a veces pudiéramos sacar higueron mayo que espero no sacar ninguno pero como saque de este qué máquina bueno señores que estoy feliz estoy feliz como el día de hoy de puta madre uy perdón que me ven niños en fin señores espero que os guste el vídeo super ilusionado ponerle muchas ganas ya sabe llamarme para cualquier duda que sabe que os ayudo y hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo los timbrados que ya mismo tendré timbrado otra vez me voy a poner otra vez con el timbrado ya mismo diréis aquí no puede ser no no en otro lado estoy preparando otro aviario para nada más para timbrado para cante vale ya lo veréis poco a poco son proyectillos que poquito a poco van saliendo hasta otra amigo los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo mirad por aquí mirad 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 mir Gracias por ver el video.